¡Gracias! ... ... ... ... ... ... de alcohol. Allí se ha dado anuncia entre legisladores nacionales invitados, asistiendo así, algunos diputados frente a la iglesia que nos reunió el presidente de la Comisión de Promoción de Alcoholismo en el foro de legisladores de la región noeste argentino-litoral, instituciones representativas de naciones, especialmente productores de industrias extrañeros. Se trató la disposición de la producción actual de la Secretaría de Energía de la Nación, que desfavorece el programa de alcoholismo en la región, contratando con lo actuado durante la gestión del doctor Conrado Esporal. Ella valió una crítica por parte de Bucobuchara. En su ocasión, en la institución del programa Lurigo, era de interés supremo para el norte argentino, con lo que debía estar por encima de cualquier otro interés, por ejemplo, el específico partidario. Dentro de la extensa temática tratada por los presentes, por el particular, puede traerse como resumen de exposición de sugerencias e iniciativas para escuchar tanta canción, una intención final que es plantear a las instituciones presidentes y a los gobiernos de la Nación, un plan nacional de influencia, que comprenda a los intercambios, desde las distintas comunidades y conforme a las posiciones sobre el precio de productos y su comercialización. Gracias. 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 Gracias.